¡Qué bonito suena! Y el arpa de Sotil Mendoza, es el conjunto Expresión Andina de Tayacaja, y ahora todos a bailar Santiago. ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bonito suena! Y para los mayordomos de San Pedro 2008 en Villa María del Triunfo, Marcial Guaripata y Flor Lázaro, estarán llegando desde Pueblo Libre a bailar. Y así baila en el Santiago, en el barrio de Virgen Pata Sachacondo. ¡Hasta el amanecer! ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena!